Falcón A573, Matrix Number F-2160, Hoy te busqué, José Ángel Carrillo con Los Bazookas. Hoy te busqué, porque no pude ya vivir sin verte, porque no pude resistir las ganas de mirarte cerca, de escuchar tu voz. Hoy te busqué con la esperanza de volver contigo, con la esperanza de sentir de nuevo el calor de un beso de tu boca en flor. Tal vez el destino no quiso que yo te encontrara otra vez, tal vez el destino no quiso que tú me volvieras a ver. Hoy te busqué, porque no pude ya vivir sin verte, porque no pude resistir las ganas de mirarte cerca, de escuchar tu voz. ¡Gracias! Tal vez el destino no quiso que yo te encontrara otra vez, tal vez el destino no quiso que tú me volvieras a ver. Hoy te busqué, porque no pude ya vivir sin verte, porque no pude resistir las ganas de mirarte cerca, de escuchar tu voz. ¡Gracias! De escuchar tu voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!